Hola, soy Gerardo Abarato, profesor de la carrera de Ingeniería Civil Matemática de la Universidad de Valparaíso. Mi área de especialidad son los sistemas dinámicos. Voy a explicar más o menos qué significa esto. En el año 2014, en la Copa del Mundo en octavos de final, Chile contra Brasil, ocurre algo sorprendente. Esto fue hace seis años atrás, y la pregunta es, ¿qué habría pasado si ese paro de Ingeniería no hubiese ocurrido? ¿Y si hubiese sido gol, Chile podría haber sido campeón del mundo? Bueno, eso es una condición inicial para la que no sabemos en definitiva qué hubiese pasado. Pero si la pelota baja un centímetro o dos, tal vez el futuro de Chile como fútbol hubiese cambiado. Igual, después de eso, Chile fue campeón de América. ¿Pero y si eso fue consecuencia justamente de ese paro? En dinámica se dice que eso es inestable o caótico. Un sistema dinámico considera fórmulas matemáticas para describir estados de partículas o puntos con una dependencia a través del tiempo. La idea es entender cómo se comportan estos puntos a través del tiempo, hacia adelante o hacia atrás. O tiempo pasado, tiempo futuro y presente, por supuesto. Así, donde quiera que exista interacción de individuos o partículas, con dependencia del tiempo, los sistemas dinámicos son de interés. Imaginen que para puntos cercanos queremos saber su comportamiento futuro. Uno podría pensar que a medida que va pasando el tiempo, se van acompañando, ¿cierto? Pero lo que ocurre es que hay situaciones importantes que se vuelven impredecibles. Tal vez más conocido es el sistema que descubrió Edward Lawrence, que estudiando meteorología se dio cuenta que dados dos puntos iniciales muy cercanos al observarlos a lo largo del tiempo, se van separando de manera impredecible. O caótica para ser más dramáticos. Esto se conoce también como el efecto mariposa, tal cual como la película. En definitiva, muchas veces uno no puede decir qué es lo que va a pasar a futuro, a pesar de que el presente lo tengo súper claro. Pero en el futuro no tengo claridad de nada. Lo interesante de todo esto es que en la vida diaria, nosotros como seres humanos y como sociedad, tenemos nuestros efectos mariposas bien marcados. Por ejemplo, el 18 de octubre. De hecho, ustedes pueden pensar en su efecto mariposa. Eso que ocurrió como un punto de quiebre en su vida, tal vez donde no habrían conocido a su novia o su amigo, si no hubiesen pasado por cierto paradero. O si se hubiesen levantado más temprano. Se trata entonces de encontrar condiciones iniciales donde tu sistema es inestable y se produce el caos. No en un sentido negativo ni desastroso, sino impredecible.